Te llene conmigo y pues bueno, eso hizo el homing, definitivamente se terminó llevando a Madmic Pues se disparó en el pie, definitivamente Agua, le falta esto también Sí, y estábamos viendo que fue una opción bastante, bastante inteligente Hay algo en términos de lucha libre llamado Ring IQ Que es saber dónde estás y cómo utilizar tu escenario a tu favor Y fue exactamente lo que vimos Si este es hora, juega por el aire Yo no me gustaría llamarlo campeón Pero yo espero tus opciones Casa con las mías Y bueno, en esta última partida en Hollow Bastion Cómo lo cazó con ese Up V con Limit Para lograr eliminar esa segunda stock bastante rápido Y ampliaron más su ventaja Bastante, un muy, muy, muy buen trabajo por parte de Barco Y definitivamente, o sea, se está viendo Que pues, bueno, Momo se dio muy, muy en control en este tiro Y bueno, vamos a ver nuestro siguiente tiro Ports and Fairness Nail contra Grand Souls Barco Que se están viendo como, eh, viendo personajes, pues, fuera de la norma Fuera de lo normal Que es, pues, Nail con su roo y Barco con su Joker Como te lo había mencionado con anterioridad Se le está viendo ahí Vamos a esperar qué tal Vamos a esperar que el Stream Master termine de hacer su jale Este ya es Top 8 Así que va a ser Best of 5 Ahí está, para que sepan Top 8 va a ser streameado en su totalidad Y todo Top 8 va a ser Best of 5 Beso de 5 Y pues, esperemos a ver qué puede llegar a pasar, eh Veamos que estamos esperando a que el Stream Master sacabe de hacer la chamba Y ya está, ay, perdóname, Suyu Perdón, me estaba quedando dormido Gracias Y bueno, vamos a ver Bueno, Suyu ya le dio el pulgar arriba para que jueguen Y pues, Barco se entretuvo platicando con la gente Barco, el campeón del pueblo Y bueno, la última vez que se toparon estos dos Mi queridísimo Mi queridísimo House fue No, así que decía cuando se lo estaba volviendo porque voltearon acá House Se toparon en el Witekdos En la Winners Finals Creo que el Barco fue el que se llevó la victoria Y pues bueno, vamos a ver si Nell puede ganar este Runback Llevándose esta victoria en Losers Top 8 O acaso Barco va a consolidar pues el dominio que tiene en el Set Count Porque pues bueno No he visto el Set Count que tienen ellos dos Pero bueno Como el último lo ganó Barco Yo digo que lo ganó Barco Y aparte vemos que este barco está imparable con esos cambios de personajes Uno pensaría que a lo mejor se irá por la segura Por su fiel y confiable Lucas Vimos como calentó bastante bien con las Aegis Pero ahora optó por este Joker Y le está funcionando bastante, bastante bien Y más porque este Nell ha tenido todo el carneo Unas opciones bastante agresivas Ha estado cazando bastante, bastante bien Cada una de las opciones con este Roy Vemos que los porcentajes están bastante similares Pero creo que hay que tener mucho cuidado Hay que considerar dos cosas Primero que Senel ha estado jugando a la velocidad de la luz Con los combos de ese Roy Y segundo que este barco A pesar de que ha estado jugando impresionante esta partida Existe ese factor comeback de Joker Que creo que es lo que hizo que optara por Joker en esta ocasión Y los dioses del Smash está al bando de ese Confirm Vemos que ambos tienen porcentajes ahora sí Bastante similares en rojo Y las primeras stocks pueden eliminarse en cualquier momento Así es, ahorita Pues ambos, ambos no se están Ambos no están next No están pues proponiéndolo Más simplemente ambos se están dando los ataques Que ellos saben que son seguros Que probablemente conecten Y ahorita se le está viendo O sea, ambos están jugando muy a los neutrales Estaban tocando por ejemplo Dragon Ball Se le están tirando Se estaban esquivando Y pues bueno Se está viendo que ahí Barco se lleva la primera stock Que la verdad Este primer juego Está bastante, bastante parejo Y este ser La verdad que os promete mucho Sí, y vemos que este barco Ya terminó la descarga de este personaje Vimos como se llevó esa primera stock Y empezó a cocinar con esos combos clásicos Y tan funcionales de Joker En un abrir y cerrar de ojos Ya le hizo más del 60% de daño a Roy Pero también hay que tener en cuenta Que aparte de que es el contra del que está jugando Roy es un personaje que una vez que tiene Rage Puede hacer milagros A pesar de que tu mecánica se habla del comeback Y vemos, creo que algo interesante también Es como este barco ha podido hacer tanto daño Ha podido llevarse stocks Sin la necesidad de este Arsene Entonces, en el momento en el que Arsene Haga su presión Y este barco decide utilizarlo En su máximo potencial Esta partida podría eliminarse en segundos Así es Y ahorita vemos que ya Barco está Simplemente está esperando tirar O sea, le está jugando de manera agresiva Pero se le está viendo de manera agresiva Concienzuda Porque simplemente Está tirando las opciones Que son más ofensivas Pero definitivamente Tienden a hacer más las más seguras Vemos como ya son los backers 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 Y ahorita como tiene la ventaja de Arsene Simplemente Casi todo lo que tiene es más seguro Y más potente Y ahorita vemos que este pues Nele estaba jugando de manera más tranquila Y se ve que hay un poquito de disgusto Porque simplemente Está jugando por atrás Y vemos como otra vez Nele está optando por la paciencia Intentando buscar una reacción Pero no la hallas Barco simplemente está tirando los ataques Cuando en el melo se lo espera Y como lo he estado diciendo Todo el torneo Mi queridísimo House Espera lo inesperado Y si no esperas lo inesperado Definitivamente estás haciendo algo mal Y ya estás en la desventaja automáticamente Sí justamente Ese precepto se aplica bastante Con este barco No sabemos Qué escenario vaya a escoger No sabemos Qué personaje va a escoger No sabemos Cuál va a ser su playstyle El único que lo sabe es él Y le está funcionando Bastante, bastante bien Vemos como Se llevó a ese primer stock Está ganando En esta pelea de porcentajes Y Arsene Ha hecho su aparición Este en él Tiene que hacer algo Y tiene que hacerlo rápido Si no quiere Que este primer stock De este top 8 Se termine en cualquier momento Así es Vamos a ver que Iban a hacer cuidado El barco estaba optando por Por una opción No, es que simplemente Lo que intentó hacer ahí Fue Fue que ya se dio cuenta Que en él le llegaba Con un landing Un aéreo O sea Estando con un aéreo Simplemente que iba a ser Barto y va a optar por el trade Simplemente hizo un dashback Hacia atrás Y debo la Dashback hacia atrás Un dashback Y para intentar Cacharles Pero venía Pero pues ahí Nel lo vio muy bien Lo alcanzó a ver Y simplemente tiró Otro un segundo salto Para salir de ese Y pues bueno Vuelven otra vez a lo mismo Nel no quiere perder el tiempo Sabe que tiene la opción Sabe que tiene las herramientas Y sabe que puede tener Una victoria Y simplemente no va Va a dar el sí por sí El 100% Para intentar arrancarle Esta victoria a Barto Si así es Y vemos que para esta segunda partida Nuevamente vemos el clásico De clásicos Pokémon Stadium 2 Y ahora vemos a este barco Un poco más agresivo Cazando con esas opciones Aéreas de este Roy Pero también En ese intercambio Recordamos porque No simplemente se trata De atacar directamente A Joker Sabemos que ese porcentaje De Arsene se llena Y una vez que Arsene llega Estás en peligro Sin importar Que tu personaje Sea de lo peores Con Rage Estamos viendo como Siguen teniendo Unos porcentajes Bastante Bastante similares Pero Arsene Hace su aparición Y sabemos que Arsene A Roy Le puede destrozar La vida Con las balas Con los proyectiles Pero este Nel Le recuerda Con quien está jugando Le recuerda Las opciones De su personaje Le recuerda Lo efectivo Que es Ese Bunker Y le sirve Para llevarse Esta primera Esto es un punto Bastante Bastante cómodo Para el jugador Así es Así es Ahí se ve Cuidado Nel optó Por un Ops Para intentar Cachar a Barco Desprevenido Ahí se ve Que ya está Empezando a jugar Un poquito más Agresivo Nel Necesitaba Juegar un poquito Más agresivo Necesitaba activar Esos Afterburners Esas reservas Esas reservas Que tiene Nel Y definitivamente Le está funcionando Porque ahorita Ya tiene Una stock de ventaja Una ventaja Algo amplia Cuidado Ahí este Nel Está actuando Por todas las cosas Ya le está tirando Llama en el escudo Está esperando Que Barco Esté tirando la opción Por más que nada Por pánico O por desesperación Y muy bien Hay walkout Dash hacia afuera Dejándose caer Y ahorita Nel Está en una ventaja Aún más cómoda Y pues bueno Estamos al borde De un trade stock Queridísimo House Si es que Es bastante complicado Para el jugador De Joker No te metes A un duelo De espadazos Con una espada Primero más larga Que la tuya Y segundo Tan peligrosa Como puede ser La de Roy Este Nel Estaba cazando Y cazando opciones Y eventualmente Iba a caer Y fue lo que pasó Y es por eso Que en esta ocasión Como tú me ya mencionas Podría haber Un trade stock Pero también vemos Como este barco Está adaptándose A este playstyle Y está jugando Un poquito más tranquilo Pero también está Contrarrestando Estas opciones Tan agresivas Jugando con las propias Lo único que tiene que Averiguar es Cómo poder terminar Ese stock Sin Sin tener Mucho riesgo Al momento de hacerlo Porque justamente Vemos que de dos ataques Ya tenemos De tres ataques Ya tenemos Casi un 50% Y este Roy Con rage Destruye vidas Destruye carreras Y se alimenta De stocks Así es Y mientras deseamos Eso Hasta el momento Tuvieron que pasar Dos minutos y medio O un minuto y medio De esta partida Para que Barco pudiera Quisarle la primera stock A este Nel Pero se está viendo Que ahorita ya se ve Más tranquilo Se ve más tranquilo Lo que tiene que tomar Es Saúl de paso En esta ocasión Un jugador agresivo Con un personaje agresivo Utiliza esta misma paciencia Para poder llevarse Este segundo juego Así es Se le vio a un Nel Más en control de la match Más agresivo Y definitivamente Eso le está funcionando Demasiado bien Y vamos a ver Otra vez de vuelta Simplemente que Barco En ese mismo escenario Solamente que te voy a Counterpiquear la canción Algo bastante interesante En esta clase de matches Lo que me interesaba Era saber justamente eso Si vamos a tener Un Counterpique de personajes Y estamos viendo Como este Mario De Estroza Carreras Vuelve a hacer su aparición Vamos a ver Como el juego Vuelve a cambiar Por completo Para este tercer match Y recordando Que es bastante Bastante importante Porque el que gane Esto va a tener Un voto bastante importante En los escenarios Que se van a jugar En las últimas partidas Y bueno Vamos a esperar Que este Mario Sea la respuesta Para el Roy Tan agresivo De este negro Así es Como lo que estamos Mencionando en el Barrel Club El juego 3 Es la piedra angular Del set Quien llega a ganar Este tercer juego Tiene una ventaja Demasiado grande Y como ya lo habíamos Mencionado antes Esa ventaja De que si pierdes El cuarto juego Pues definitivamente Vas a tener un quinto juego En tu stage Un poquito más cómodo Pero ahorita Lo que estamos viendo Es que ambos están dando Dando pues todo Para llevarse Este tercer juego Saben Los dos la importancia Del juego 3 Mi queridísimo House Y ahorita se ve Que tal vez Barco Está jugando De una manera Más agresiva Tal vez se dio cuenta Que la manera Para contrarrestar Para contrarrestar La ofensiva Es aún más ofensiva Como tú lo dices El hierro El acero A fila a cero Sí justamente Y creo que también Algo interesante Bueno primero que nada Recordando la importancia De la piedra El lugar De este juego 3 Yo creo que este Enel tiene que jugar Con su vida Esta partida Porque estamos viendo Como este barco Está cambiando de personajes Está cambiando de escenarios Si no quieres toparte Con un juego 5 En el cual Te cambian la jugada Te cambian el personaje Uy muy peligroso Este Smash Pero decidió Terminar lo que Una vez empezó Con ese Spike Como lo que también Estaba a punto de mencionar Es que creo que Justamente estamos viendo Un juego más agresivo Por parte de este barco Pero también Creo que es algo peligroso Utilizar los punitos De este Mario Como una espada Contra la de Roy Pero bueno Como este barco Sabe algo que nosotros Tal vez espera Conectar esos combos De escalera Tal vez espera jugar Con esos proyectiles Justamente tan especiales Y bueno Esperemos que Pueda lograr terminar Con ese primer Stock Front Así es Y justamente como decimos Hacer la fila a cero Y pues bueno Barco sabe que Pues vamos a combatir Fuego con fuego Y esos Up Smash Se están notando Demasiado Por parte de barco Vemos como otra vez Y así Nel Le está cubriendo Los saltos Le está cubriendo Todo con ese backer Vemos que Quería Pues quería Quería Trinear muy bien Ese Jav Para tomar por sorpresa Y sufrinearlo Simplemente cazar La opción de este barco Pues no está funcionando Pero mira definitivamente Como ese ataque Esa ofensiva de Nel Que tanto lo caracteriza Y definitivamente Le está jugando A favor Y así como así Nel se ve Con una stock de ventaja Y barco Simplemente está viendo Que tal vez Mario No sea la respuesta Tal vez barco Tiene que escarbar Un poquito más En su baúl de personajes Tiene que ver Un poquito más En esa pool de personajes Para ver que podría Ser la respuesta Contra Nel Porque por lo que estamos viendo Tal vez Mario No la sea House Sí justamente Estamos viendo Como este Nel Cuando descarga Una vez que descarga Tu playstyle No descarga Como juega un personaje Sino descarga El jugador entero Y estamos viendo Como a pesar de que El game style Ha cambiado un poco A pesar de que El personaje Ha cambiado un poco Se ve bastante Bastante Con estas opciones Le caza el segundo brinco Y con esa opción Aérea de este Roy Se lo lleva Se lleva Este tercer juego Y tiene una ventaja Bastante importante En este best of five Así es Así ya se ve Como que ya Nel Nel ya Como dice el meme Nel despertó cabrones Sí justamente En este momento Vamos a Vamos a ver Si Sí justamente Si va a haber Un cambio importante De personajes Vemos como Regresa La vieja Regresa El buen Lucas Y no alcancé a ver Que Bueno No había alcanzado A ver que Escenario habían escogido Pero Volvemos al clásico De clásicos Una vez más Sabemos que ambos Jugadores entienden Confiados en ese escenario Y vamos a ver Si Lucas Finalmente Es la respuesta A este Roy Tan peligroso De este Nel Así es Que voy a mencionar Que creo yo Que si En dado caso Que Barco Le llegue a ganar A Nel En este cuarto juego Nel No me sorprendería Que Nel Saque ¿Cómo se dice? Que Nel saque Pues Incinero Porque son los personajes Incinero Por parte de Nel Que el personaje Del que tanto se caracteriza Pero como lo estoy viendo Tal vez hoy Pues sea el personaje Con el que se vaya a quedar Porque definitivamente Se le ve más cómodo Si lo está haciendo bastante bien Y se adapta bastante Bastante rápido A los matches Y es impresionante Lo rápido que se acostumbró A maximizar las opciones De rango De ese personaje En esta ocasión Estamos viendo una partida Creo que ha sido La partida más cerrada Que hemos tenido De este set Vemos que este barco Está utilizando Los proyectiles De este Lucas Para presionar Pero este Nel Nuevamente está jugando Con la paciencia Está aprovechando Poco a poco El Rage Que estaba cocinando Lo cazó con ese Down Smash Pero no lo logró Lo cazó nuevamente Con ese Smash Attack Y tampoco lo cazó Muy peligroso Nel es de la clase De jugadores Que no perdonan Pero barco Recordando que Su Lucas Está más pulido Que nunca Llevándose Ese primer stop Con un agarre Así es Ahí vemos Que ese Smash Si la capa Tuviera Hitbox Si tuviera Hitbox Mi queridísimo House tal vez Se hubiera matado Pero estamos en el mundo En el que las capas No tienen Hitbox Pero si la cola de Mewtwo Pero bueno Cuidado Y ahí lo terminó ayudando Vivimos en una sociedad En la que la cola de Mewtwo Tiene Hitbox Pero la capa no Vimos como conectó Ese combo de Viboritas Por parte de este Lucas Y ahora vemos Como el que se siente Muy 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 confiado Es este barco Aprovechó Lo complejo Que es regresar Con este Roy Y lo fácil Que es aventar Preguntiles Con este Lucas Para jugar Con el Piquet Freeze Y sabemos Que esa cosa Se puede llevar Partidas Y stock Bastante Bastante rápido Parecía que Vemos en camino Un 3 stock Pero este Nelson Recordó Recordó Que está A una partida De pasar de ronda Y decidió terminar Con ese problema Antes de que fuera muy grande Cuidado Cuidado Porque ya se ve Que Nel Está jugando Desde atrás Está jugando Pues en desventaja Que le está viendo Contra el Lucas De Marco Y cuidado Excelente Conciencia Por parte de Nel Para esquivar Y vemos Que otra vez Se está viendo Que Nel Está intentando Jugar otra vez En el neutral Está buscando Entrar Pero pues bueno Marco No se la está dejando Nada fácil Con esos KK Thunder Con esos Ners Que son demasiado Seguros Con el Tienzan Y Excelente Ser a Fer Por parte De Marco Y fue más Que suficiente Para llevarlo Fuera del escenario Y llevarse Ese segundo juego Y es que era Algo que se podía Ver venir Sabemos que Un Lucas Que juega cómodo Es algo bastante Bastante peligroso Tiene toda clase De proyectiles Tiene esas opciones Aéreas Tan peligrosas Y aparte Tiene Esa forma de cazar Cuando estás en el Edge Con ese Down Smash Y ya teniendo Dos vidas de ventaja Poco porcentaje Y toda la confianza Del mundo Que podía Tercerrar ese stock Bueno Era cuestión de tiempo Antes de que Barco decidiera Terminar ese cuarto juego Que una vez que sacó A Lucas Fue una formalidad Y ahora Vamos a ver Si en la perangular El tercer juego Dio resultado O aparentemente No volvimos A Pokémon Stadium Vamos a ver Si este Nel Logra imponerse Por una última vez Así es Vamos a ver Si Nel Tiene lo necesario Para Para llevarse Este set Porque los momentos Se le está viendo Tal vez en ese cuarto juego Lo vimos un poquito Más reservado O sea no lo vimos Con la ofensiva Que estuvo haciendo En los otros Tres juegos pasados Pero ya se está Ahorita Escaptando más Por un freestyle Más agresivo O sea de vuelta Sabes que Tal vez jugarlo neutral Tal vez jugarlo tranquilo No fue la respuesta Pero tal vez En la ofensiva Totalmente ofensiva Sea la respuesta Y definitivamente Hasta el momento Lo está funcionando Porque tiene una ventaja Algo pequeña Algo pues No muy grande Pero definitivamente Es considerable Mi queridísimo Si y creo que Algo bastante interesante Que está haciendo Este barco En esta ocasión Es aprovechar Lo complicado Que es recuperarse Contra Lucas Si eres Hoy Está abusando De esa garra Está abusando De esos proyectiles Está abusando De esos roles Sospechosos Y así es como Logra llevarse Ese primer stock Si sigue jugando Así Podría ser Esta El final De Mel En esta En esta ronda De losers Así es A Mel Le quedan Dos stocks Dos oportunidades Para robarle Esta victoria A este barco Pero se le ve Que la verdad Se ve que barco Está un poquito Más en control No está dejando No está dejando Respirar a Mel Él dijo Sabes que Vas a jugar Agresivo Ok va Yo también te voy a jugar Agresivo Te voy a jugar Al tu por tu Y voy a demostrarte Que no porque Tengas uno de los Personajes más agresivos Me voy a checar Yo definitivamente Voy a seguir sacando Todo Voy a poner toda la carne En el asador Y voy a gastar Toda la pólvora Necesaria Para llevarme a ese stock Y seguir vivo En este En este En este Bisemanal de Fortum Weekly Número 14 Si estamos viendo Como Ok Pero justamente Iba a decir Que era una opción Bastante sospechosa Irse tan abajo Con el recovery De Lucas Que no es igual Al de Ness Bastante sin gas Pero no es igual Al de Ness Estaba a punto de decir Que Lucas estaba Entrando en esa zona De comodidad En la cual tenía Un stock arriba Tenía poco daño Y podía seguir cocinando Con esos proyectiles Este Roy Decidió cambiar En la pregunta Si tuvo un salto Pero lo que también Tiene barco Es ese pique y frizz Que sabemos Que se alimenta De saltos Se alimenta de stocks Se alimenta de carreras Y ahora Vemos un escenario Bastante parecido Al del último juego En el cual Lucas Tiene poco porcentaje Tiene más vidas Tiene proyectiles Tiene juego aéreo Y parece Que si este Él No cambia su Su mentalidad No cambia Su plan de juego Este podría ser El fin Vemos Un pequeño ajuste Pero la verdad Si le funcionan Los primeros tres juegos Pues la verdad Si algunos Están los primeros Repares Nos vemos Como otra vez Se le ve Como si tú dices Se le ve un poquito Más tranquilo Y todavía tiene El salto Y todo ese Down smash No terminó pegando Cuidado Barco ya se ve En control Simplemente necesita Conectarle un follow A ese downer Porque definitivamente Se le está viendo A Barco Como si estuviera En su mismísima casa La cual es Pokémon Estadio Y un 2 Pero cuidado Nel tiene 137 Contra 69 78 Y estamos contando Vemos que Nel Se está ferrando Este stock de torneo Como otra vez Tiene que sacar algo A la de ya Tiene que sacar Todas las pistolas Todas las pistolas Tienen que sacar Todo para intentar Hacer algo Ese downer Terminó perdonando A Nel El downer lo perdonó Pero veamos A ver si Barco Puede llegar A perdonar a Nel No sabemos Que este barco Tiene que hacer algo Inmediatamente Porque si este Nel Logra llevarse Esa Stock que le faltaba Sabemos que Robin con Rage Es bastante Bastante peligroso Y nadie lo sabe Mejor que Barco Decide llevárselo Con ese PK Fire Terminando este run De losers Bastante Bastante exitoso En el Imponiéndose Una vez más Y nuevamente Este Dándole a todos La advertencia Que a pesar de que